La carencia de insumos médicos y los altos contagios del personal de salud llevaron al escultor Ricardo Alt a destinar su talento a una nueva causa, diseñar una caja de aerosol para que los doctores mexicanos se protejan en la fase más crítica del brote de COVID-19 en el país. El artista visual se quedó sin trabajo cuando la pandemia llegó a México hace dos meses y medio, pero encontró la oportunidad de ayudar con un equipo para que los médicos se protejan al intubar un paciente con COVID-19. Para mí fue muy importante poner mis conocimientos técnicos y de construcción de prototipos al servicio de la causa, ¿sabes? No es tan importante en este momento para mí las labores de entretenimiento, de difusión de la cultura o preservación de otros valores, como la capacidad propia que tenía de construir y de sintetizar elementos para que fueran de beneficio público. Al descubrir un dispositivo similar en Taiwán, el escultor adoptó un modelo para México con un costo promedio de unos 45 dólares por cada caja de aerosol, llamada así por las gotas de saliva que expulsan los pacientes cuando los intuban. Además de construirlos en un taller y donarlos, el artista publicó los planos en su página web para que cualquiera los consulte gratis. Para cumplir con los estándares, ALT trabaja con Amanda Gino, anestesióloga de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, donde ha intubado pacientes sospechosos de COVID-19. Su iniciativa ha entregado 36 de estas cajas a 11 hospitales públicos de la zona metropolitana del Valle de México, que conforman Ciudad de México y el Estado de México, la zona más afectada por la pandemia, con un conjunto de 20.968 casos, el 44,48% de los 47.144 nacionales. Con 1.756 fallecidos, estas dos entidades también concentran más de la tercera parte de las 5.045 muertes del país registradas.